Hola, estamos en el laboratorio de electrónica de la institución universitaria Pascual Bravo. En esta práctica les explicaré el manejo del multímetro digital o también llamado tester. El multímetro es un equipo con el que se pueden medir magnitudes eléctricas y también algunos componentes electrónicos. Podemos observar que en la parte frontal del equipo se encuentra una pantalla LCD donde se pueden visualizar los valores de las medidas realizadas. También nos indica la posición de las puntas de acuerdo con la variable que se desea medir. En esta parte también están ubicadas dos teclas, una de encendido y la otra llamada HOLD que permite congelar en la pantalla el valor de la variable medida. Posteriormente, encontramos una perilla con la que se puede seleccionar las escalas de medición de acuerdo a las variables que se desean medir. Por ejemplo, voltaje, corriente o resistencia. Finalmente, en la parte inferior se encuentran cuatro puertos de conexión donde se conectan las puntas dependiendo de la medición que se esté realizando. Una punta es negra y la otra es roja, indicando la polaridad en las mediciones que tienen en cuenta este aspecto. A continuación, vamos a medir continuidad en un cable. Para esto, ubicamos la perilla en la nota musical o en el símbolo de diodo. Como podemos observar, aquí se encuentran los dos símbolos. Una vez seleccionado, tomamos las dos puntas del multímetro y la ubicamos una en cada extremo del cable. Si el cable está en buen estado, el multímetro debe generar una indicación sonora y en la pantalla debe aparecer una lectura de un valor bajo. Esto quiere decir que el cable está en buen estado. En esta misma escala se puede medir diodos como les decía anteriormente. Para ello, vamos a ubicar la punta negra en el cátodo del diodo o en la parte negativa. La punta roja en el otro extremo, es decir, en el ánodo o en la parte positiva. En la pantalla podemos visualizar el valor característico de este dispositivo. Ahora mediremos resistencias. Para hacer medidas de resistencia, recordemos que el circuito debe estar desenergizado. En la escala, entonces ubicamos la perilla donde está el símbolo de ohmios. Como vamos a medir una resistencia a un valor desconocido, entonces ubicaremos la perilla en el valor más alto de la escala. Recordemos que en este multímetro se pueden medir resistencias desde 200 ohmios hasta 200 megaohmios. Para ello ubicaremos una punta en cada extremo de la resistencia. Como la resistencia es muy baja al valor que he seleccionado, entonces vamos a bajarle un grado más al multímetro. hasta obtener un valor aproximado a la resistencia que estamos midiendo. Ahí podemos observar que el valor de la resistencia es de 0.323 kiloohmios, que llevado a ohmios a ohmios, equivale a 323. Ahora vamos a medir un condensador. Para ello vamos a cambiar la escala y ubicaremos la perilla en el rango donde está ubicado el símbolo de Faradio. Una vez hecho esto, podemos observar que en la pantalla nos aparece el indicador que nos dice dónde deben ir conectadas las puntas, que en este caso nos está indicando que deben ir conectadas en los dos puertos centrales. Seguido a esto, podemos hacer la medición. Pero antes, observemos que con este multímetro podemos medir condensadores desde 2nF hasta 100uF. En esta escala podemos observar que no no nos entrega ningún valor, entonces vamos a subir la escala. En esta tampoco, entonces la ubicaremos en la última escala. Y ahí podemos observar que el condensador es de un valor aproximado a 10uF. Ahora mediremos temperatura. Para ello vamos a cambiar la escala y ubicaremos la perilla en el rango correspondiente, es decir, en el símbolo de grado Celsius. Para medir temperatura vamos a utilizar una termocupla y un adaptador. Pero antes podemos observar que en la pantalla el indicador nos dice dónde debe ir conectado el adaptador, que en este caso lo vamos a cambiar, vamos a retirar las puntas y vamos a conectar el adaptador. En el adaptador encontramos un lado positivo y el otro negativo, de la misma forma que en la termocupla. Con esta termocupla estamos midiendo la temperatura ambiente. Ahora procederemos a medir un transistor. Vamos a cambiar la escala y ubicaremos la perilla donde dice HFE, que significa ganancia del transistor o el beta. En la pantalla podemos observar que nos indica dónde deben ir conectadas las puntas para esta medición. Pero para esta medición no vamos a utilizar las puntas. Vamos a utilizar el adaptador que utilizamos en la medición anterior que fue de temperatura y vamos a utilizar un transistor NPN. En el transistor NPN podemos ver que la configuración es, mirándolo de frente, emisor, base y colector. De esta misma forma están ubicados los puertos de conexión del adaptador. Con este adaptador podemos medir transistores NPN y PNP. Ahora ubicaremos el transistor en el lugar correspondiente. Y ubicaremos el adaptador donde nos está indicando la pantalla. En este caso, este transistor tiene un beta aproximado a 300. Ahora vamos a medir voltaje alterno. En la escala ubicamos la perilla donde está el símbolo de voltaje alterno. Y seguido a esto, vamos a ubicar las puntas de medición donde el indicador de la pantalla nos está mostrando. Vamos a seleccionar acá, voltaje alterno. Las puntas están conectadas correctamente. Podemos observar que con este multímetro se pueden medir desde 2 voltios alternos hasta 750 voltios alternos. Recordemos que el voltaje se mide en paralelo. Como sugerencia, les puedo decir que debemos seleccionar la escala más alta del voltaje a medir como protección del equipo. Para esta prueba vamos a utilizar la línea 110. Como el valor nos está indicando, un valor por debajo a 200 voltios, entonces la podemos seleccionar con la escala para obtener un valor más exacto. Ahora mediremos voltaje continuo. Vamos a cambiar la escala del multímetro y ubicaremos la perilla en el rango donde está ubicado el símbolo de voltaje continuo. Podemos observar que con este multímetro se pueden medir desde 200 milivoltios hasta mil voltios en continua. Para esta prueba vamos a utilizar una fuente DC de 30 voltios. Vamos a colocar la escala en un valor superior a este valor para proteger el equipo. Recordemos que el voltaje se debe medir en paralelo. Ahí podemos observar el voltaje que nos está entregando la fuente. Ahora vamos a medir corriente alterna. Para ello vamos a cambiar la escala y ubicaremos la perilla en el rango donde está ubicado el símbolo de corriente alterna. Podemos observar que en este multímetro se puede medir desde 2 miliamperios hasta 20 amperios en alterna. Debemos ubicar las puntas como nos está indicando en este momento la pantalla. Para esta prueba vamos a utilizar una serie eléctrica que corresponde a un bombillo conectado a 110 con una terminal abierta. Recordemos que la corriente se debe medir en serie. Como protección del equipo debemos seleccionar la escala más alta para evitar daños en el multímetro. En la pantalla podemos observar la corriente que nos está entregando en este momento la serie. Ahora procederemos a medir corriente continua. Vamos a cambiar la escala y ubicaremos la perilla en el rango donde está ubicado el símbolo de corriente continua. Con este multímetro podemos observar que se pueden medir corrientes desde 2 miliamperios hasta 20 amperios en continua. Se sugiere seleccionar una escala mayor para proteger el equipo de algún daño. Para esta prueba vamos a utilizar una resistencia de 330 ohmios que se encuentra en serie con un LED. Podemos observar que el circuito se encuentra abierto. Lo que vamos a hacer con el multímetro es cerrarlo para que la corriente circule a través del multímetro. Como en el multímetro no vemos un valor de corriente o un valor, vamos a bajar una escala más. Eso quiere decir que la corriente que nos está entregando el circuito en este momento es muy inferior a la escala seleccionada. En la pantalla podemos visualizar que nos está indicando dónde deben ir conectadas las puntas. Si podemos ver, ya están conectadas en el lugar correspondiente. Aquí nos está entregando una corriente de 0.8.5. Eso quiere decir que podemos bajar una escala más para poder observar un valor exacto. Y ahí podemos observar que la corriente del circuito es de 8.30 miliamperios. Se puede ver que el multímetro es una herramienta de suma importancia dentro de los laboratorios, ya que los estudiantes pueden hacer sus mediciones dentro de los espacios asignados para éstas. Con el multímetro recordemos que se pueden hacer mediciones de algunas magnitudes eléctricas como son voltaje directo, voltaje alterno, corriente directa, corriente alterna y algunas mediciones de algunos componentes electrónicos como son resistencias, condensadores, transistores y también se puede medir continuidad. Gracias. 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 Gracias.